No fue tu mochila de rayas, ni el taxi que nunca ha llegado Ni el revólver en mi cabeza desordenado No fue mi trinchera la cama, ni el fuego cruzado De tu boca armada y corazones agonizando Y que nuestra gran victoria haya sido reencontrarse En las telarañas de la ciudad Por hacerlo fácil, creaste un mundo para dos Por hacerlo fácil, quererse no será un oximorón No es tu Barceló Coca-Cola, ni Miss Absolut con limón Ni la indiferencia si piensas que vamos de farol Sin fecha de aniversario, ni siquiera esta canción Sustentando con caricias la logística ardió Nada va a ser necesario, cuando todo lo importante Se consuman nuestras ganas de volar Por hacerlo fácil, creaste un mundo para dos Por hacerlo fácil, quererse no será un oximorón Por hacerlo fácil, creaste un mundo para dos Por hacerlo fácil, quererse no será un oximorón Como sea, no será un oximorón Por hacerlo fácil, quererse no será un oximorón Para dos, por hacerlo fácil, quererse no ser un oximorón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!